Nada más cómo se puso a brindar, estuvo ayer en el programa El Gordo y la Flaca presentando, pues ya saben, anda de plaza en plaza presentando su línea de ropa, y Lili Estefan es una de sus mejores amigas. Esto fue al terminar el programa, cuando ya terminó, estuvo brindando, le permitieron a un fan entrar al set del Gordo y la Flaca para conocer. Ya se la quería llevar, ya se la quería llevar. Imagínate la emoción de alguien que ha sido fan de Thalía toda la vida y que tiene la oportunidad de poder saludarla y de poder... A mí me conmueve muchísimo cuando dicen Viva México desde Miami. ¿Sí? Está padre, ¿no? Porque comparten con nosotros los ciudadanos todos los pesares y glorias de este campeón. Yo no sé cuándo hablo, sí.